Los canelones de limón son increíbles. Traete, que quiero probarlo. A ver que sale. Mira, ha hecho el tomate, que eso sí que es importante porque es genial. Le pone una cebolla, una lata de tomate, una lata de tomate, eso. Y que me pone... ¿Ajó para el cuánto? Esto. Esta americana de Mercadona. Un trozo de... Sal, con azúcar, me da una cucharada grande de azúcar. ¿Te damos la misma? Una cucharada grande de azúcar y sal, ¿no? Y ya está, y luego pasarlo. Voy a pasar ahora. Vale. Perdón, por lo que no es así. Se supone que te lo que estás todas las especias ahora. La triculadora. Mira, tengo que hacer una báscula y todo, ¿eh? ¿Con báscula? A ver tú cómo estás haciendo. ¿No? Mira, acabo de estar la cebolleta y el diente de ajo. Y ahora tengo que medir las... Esto. Eso, cuéntales cómo se hace. ¿Con esto no se hace? Mira, acabo de sofrir un poco la cebolleta y el ajo. Ahora, tengo que agregar las especias que son un grado, cinco gramos de curry. ¿Qué estás haciendo? ¿Lentejas o canelones? ¿O los dos? Las dos cosas. ¿Las dos cosas? No, lo que no es justo. Vale, primero lentejas y luego canelo. Canelo. Ahora voy a decir un poco ruido, ¿eh? Ahora voy a decir un poco ruido, ¿eh? Vale, va a ruido, ¿eh? Ay, que eso no pesa bien. No, 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 no. Entonces, aquí, la tienda que está empezando a hervir, ¿eh? Sí, va muy rápido esto. ¿Qué está ahí? ¿La mano vas? Mira, el curry. Uf, qué bien huele. Yo en medio estoy cocinando. Vamos a ir a... Espera, espera. ¿Lo tienes que ir ahí? Esto ya está... Ya está riendo. ¿Lo ves? Está abajo un poquito el seis. Vale. Al dos. Está quemado. Un poco de las madres de... Un poquito por aquí. Un poquito por allá. Un poquito por aquí. Un poquito por aquí. Un poquito por aquí. Un poquito por aquí para que empiezo a la seis para que empieze a seguir cogiendo calor. Y luego abajo al dos, lo cierro y se va haciendo. Si lo pones muy... Y es muy nada más. O sea, que necesitas tiempo. O sea, que necesitas tiempo para que empiezo a ir al hospital, no puedes ir. Esto es una hora. No he peorado por la boca. Las lentejas son mucho tiempo, ¿eh? Sí, de ocho están en el modo todas, ¿eh? No se puede comer, ¿eh? Ya veo. ¿Eh? ¿No hay que hacer la cuesta porque se pasa? Claro. No hay que hacer. Me va a salir muy mal esto, seguro. Ya veo. No creo que es como vino, o sí, no lo sé. Quiero saber cocinar. A ver. Bueno, es que lo puedo dar una vuelta, ¿eh? Lo voy a hacer, ¿así? ¿Vale? Aquí. Vamos a hacer eso. Sí, eso va a mudar. Ahí tienes que ser. Como si fuera para la pasta, como si fuera para la pasta, como si fuera para la pasta, un poquito así. Muchas pastas, María. Me parece una movida, feo en lenteja, yo no sabía. La bajas al 2, hasta que se haga, como una hora, tres cuartos horas. Mira, pones la tapa, espera a ver si se deja hervir, me parece que... Mira, ves que... Una hora. Ya está. Y la vamos dejando así. Vente, vente, así que bien. Una pasta con dillero, no está dejando de medir, ¿no? Una vez. ¿Y cuándo hierva? Una pasta al 9. Ha salido a ver, hemos bajado al 6, luego al 2. Y ahora aquí. Claro, hasta que se haga todo. Una hora o tres cuartos de hora, eh. Igual. Es que mira cómo va. Por eso no me gusta mi cocinar, porque pierdo un montón de tiempo. Si ves que está parado, entonces no, eh. Vale. Vale. Vale, así. Ok. Vale, sí, ya lo he captado. Quedaros con eso, que cuando ya esté haciendo lentejas en directo y que me acordes me preguntes, eh. Vale, es que tenés un poquito, eh. Perfecto. Vale. Vale. Si no, prefieres hacer lentejas en directo. Le puedes poner a 3. Le puedes poner a 3. Le puedes poner a 3. Vale, vale. Le puedes poner a 3, entonces luego le bajas. ¿Y los garbanzos? Sí, bueno. Ya, por favor. Ya, por favor. Entonces, entreguiendo esto, le voy a sacar las plazas. Vale. Vale. Lacharlas. Entonces, aquí, en esto. No, no, es para otra cosa. Primero. Aquí, aquí hay que cobrar esto. El acúm. El aceite de oliva. Vale. Alcún en aceite de oliva. Y que saca algo tú. Y que saca la basura. Y que saca la basura. Y que saca la basura. Lo que hago es quitar un poco de aceite. Y lo escurro aquí. Porque hay un escabeche ahí. Pero a mí me gusta. ¿Y el otro? ¿Y el otro? También, pero es más oso. Que te da más seco. Pero bueno. El otro escabeche es fatal. Le vas tirando aquí las lacunas. No, no. No, no. Intenta tirar un poco de aceite aquí. Porque cuanto más aceite tienes. Luego voy a tirar. Bueno. Con una cucharita. Yo tenía que haber añadido esto hace un rato. Y se me ha olvidado. ¿Qué se me ha olvidado, Jesús? El tomate de tu lado. Y digo. Uy. Y no lo ha abierto. Y hacía falta. Bueno. Ya nada. Si puso aquí un poquito de aceite. Vas quitando más. En el momento todo. No, no. Es una realidad. Este es mejor el producto. Bueno. No me sé. Le compro esta marca. La marca es calvo, eh. Sí, sí. Calvo, calvo. Es el bueno. Es que esta es salida fácil. Pues esta es una calva. Hacendado también vale, eh. Sí. Perfectamente. Porque hemos hecho algo en la Hacendado. Siempre me he cobrado Hacendado aquí, eh. Sí. Sí. El calvo. El calvo cuando puedes. No estoy haciendo pollo al curry. No entiendo dónde entra el tomate de tritura en pollo al curry. Calvo, calvo. Quién sabe. Lo voy a subir un poco, eh. Atún. Lo voy a subir al cuarto. Lo voy a bajar. Vale, vamos. No deja de hervir. Vale, voy a tener el juego. No, no. Tres, cuatro o dos. Tres, dos, tres, cuatro. Pero esto ahora... A ver, esto hay que deslo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Toma. No, no, no. No, no, no. No te casaslo así, porque... No, no, no. Se ha quitando algo. Hay que desmirarlo. Esto para ir a los canelones. No, no. No. No, no. La Tún, ¿por qué lo haces tú? Mira, oye. La Tún lo desmigamos así. Y darle el acné. Le da fastal, porque siempre viene el X. Y ahora... Un poquito, porque te lo voy a hacer con esto. Entonces, lo echas aquí. Lo echas aquí. Y ahora echamos un poco de tomate. Eso va a ser bien. ¿Todo, hecho todo? Sí. Qué cara de asco, Luz. Joder, mía. ¿Qué? Qué cara de asco, pues. Se huele mucho pescado. No pasa nada. Voy a echar todo, porque voy a dejarlo para la vez también. Y para echarle también los canales por encima. Vale. Vení a ver. A ver si hay puesto. Pero vas viendo. Ahí está.